El viejo llega a la pantalla, llega a la pantalla el árbitro, llega a la pantalla y le informan que ya, anda, no va a penales, llega a la vuelta. Tengo que mirar nada y viene a decir que está. No, yo quiero patear el partido, yo quiero patear el partido. Yo voy a patear, no, yo voy a patear. Sí, tú pateas, mamá, sí, 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 sí. Gol, es gol. Gol, 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 gol. Se le da dos minutos atrasado. Gol, 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 conchaculares, gol, 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 mierda, se viene el maracanazo, gol, 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 gol. ¡Ay, qué carajo! ¡Ay, guanda mal!